hola amigos y amigas del canal esta es una edición la segunda de esa serie que hemos dado en llamar propina propina en el sentido musical de la palabra no aquellas piezas cortas no que tocaban al final de la obra en agradecimiento al público vale o aquí van a ser vídeos muy cortitos en principio era para decirlo he tenido la suerte de estar este año en arco bonsai cerca de bérgamo al norte de italia es una ciudad muy la verdad muy bonita está haciendo orilla con el lago de garda y arriba de garda y es una convención o una mostra como llaman ellos pues con mucho nivel con mucho nivel es verdad que una vez que he estado allí el lugar para la exposición de los bonsai pues es un casino antiguo y no es muy grande entonces no se ponen muchos árboles sobre todo si lo acompañar lo comparamos con los que se ponen en v en madrid no que hay tres alas y se ponen no solamente árboles grandes de 60 70 80 centímetros sino de todas las categorías más pequeñas en tamaño entonces pues si hay árboles extraordinarios pero no son muchos lo que sí tienen es un mercado que ellos llaman mercado de fiori que allí se encuentra todo allí podemos encontrar todo ahora haré un vídeo con algunas imágenes va a ser sólo con música porque tiene problemas con el sonido pero veréis que hay desde plantas llamador y pre bonsai plantones pequeñitos de todas las variedades posibles llamador y espectaculares árboles más evolucionados y más desarrollados en cuestión de herramientas encontramos desde carros para transportar árboles grandes y para subirlo y bajarlo de nivel según las mesas por supuesto herramientas fresas y todo lo imaginable y también podemos encontrar macetas yo en este caso encontré este artesano porque solamente vendía macetas que además la hacía él y vi esta roja que me gustó muchísimo y una textura preciosa hecha a mano que está mirando su página de facebook y no lo ha encontrado quiere decir que que no repite modelos no tiene una es de eslovenia y en fin algo de italiano hablaba su nombre un poco el artesano se llama marcia marian la j creo que se pronuncia como maria 1000 y la verdad que es una maceta para mi gusto espectacular el hombre no puede traer árboles de allí o salvo que lo pida online luego pero hay una representación de muchos países de europa incluso hay dos o tres están de de españa no creo que era bonsai perla y bonsai niwe eran los dos que estaban allí no está el casino y ahí a los lados dos avenidas una es la avenida de las palmeras y ya os digo una cantidad de de puestos de de todo lo relacionado con los bonsai y de bonsai y pre bonsai y espectacular una colección de artes de todo tipo no entonces pues sí ha merecido la pena por desgracia me he perdido la exposición nuestra aquí en córdoba de la sesión de bonsai han coincidido pero han coincidido porque había un cambio posterior de la fecha que la diputación nos concedía el patio pero bueno ha merecido la pena la visita vale pues nada más solamente esto y que tengo hay una serie de vídeos que pienso editar y subir a mi página de acuerdo pues nada decidió el precio porque me hizo un buen descuento me lo dejó en 120 euros y la verdad que es una maceta espectacular con su firma y su símbolo que es como una tortuga y tiene una producción bastante bastante curiosa vale pues nada amigos nos vemos en el próximo vídeo